Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo vídeo de su primera galaxia 2 Hoy vamos a seguir, me quedé por aquí, por galaxia descomunal en el mundo 4 Hay un bomba gigante ahí Por esta galaxia Es que todos los bicharacos son gigantes, parece, ¿no? ¿o qué? Más allá de las flúrugas colosales ¡Dios! Mira dónde está el banderín Y la estrella ahí en medio, claro que sí A ver Hasta este es gigante, tú El tipo este El destello, amigos Aquí todo es más grande, ten cuidado, incluso el texto es grande, tú Eh, que mala puttería, ¿no? Tío Mira este hombre este La bicho No le puedo saltar la cabeza, ¿verdad? Tío, ¿no me sale ahora lo del revés o qué? Me sale ahora, tío Vas a morir aquí como un idiota No puedo aplastar a este Vale Tengo suyo, tengo suyo por la moneda esa, ¿no? Tengo suyo por la moneda esa, ¿no? No me lo puedo creer, no me ha salido Ah, claro, porque no le da pa'lante No le da pa'lante Tiene que ser... Espérate Vale, voy a ir directo, ¿eh? Voy a pillar más nada ya Ya de medio Por lo menos la vida que he perdido la recupero Joder, sube aquí Súbete aquí, lo verde Vale, ya está Vale, ya está No, 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 no Espérate, espérate Ahora Tengo que usar el salto, ¿eh? Vale, punto de control Gracias No Vale Y esta gente Ah, que solo puedo ir así Que se le caga yo aquí Ah, vale ¿Los mata a todos o qué? Y esto es lo que tengo que hacer aquí Matar a toda esta gente No, fallo, fallo, fallo Uf, he fallado Tengo que anticiparme un poco Ahora Vale, tengo que hacer esto Matar a todo el mundo para que salga la estrella, ¿vale? Eh, pilla todo eso lo que pueda Punto de control, gracias Amigo, ¿tienes algo que contarme? Gira y también acabarás con esos grandullones ¿Cómo? ¿Tienes algo así? ¿Cómo? Aquí no pasa nada, ¿eh? Me está timando ¿Qué hago aquí? Tío, hombre, sí Es que, joder Cuesta hacerlo a veces, ¿eh? En saltito ese, tío Dale a la vez Otra vez Otra vez Otra vez Que no me sale No me sale, tío No me sale No me sale Último intento Tres intentos Si al tercer intento no me sale No lo vuelvo a intentar Porque había morido todo el rato Me da rabia, tío Moría así De forma tan estúpida Exactamente igual He muerto exactamente igual Dos veces seguidas Madre mía, qué mal Nada, tío Que le den a esto Todo el rato muriendo aquí, tío Si más torpe con el saltito este, tío Qué rabia da, de verdad Morí todo el rato Es que yo soy muy cabezota, tío Es que soy muy cabezota Hasta que lo he hecho Hasta que lo he hecho Me he tenido que concentrar aquí Es que tengo que reventar el botón Para hacerlo, tío Para dos monedas Me la juego aquí para dos monedas Impresionante Ah, que esto desaparece ¿Y qué hago aquí entonces? Antes de que desaparezca Tengo que irme para el otro ¿O cómo? Me he caído de milagro ¿Qué tengo que hacer aquí? No, 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 no Dejame pillar esto ¿Por qué no saben tantas horas aquí? Quienes píratle bloque Por donde paso crecen las flores ¿Qué pasa aquí? Ah, me llevo una estrella oculta, ¿no? Hostia, pero que me tengo que dar el pasito de vuelta Para llegar hasta aquí Una estrella oculta, pero... Hostia, tengo que dar el pasito de vuelta Para llegar hasta la que está allí, tío Que asco, eh Tengo que darme todo el pate otra vez Pero bueno, he conseguido bastante vida extra, vale Voy a volver aquí El fuego se ha guardado Eh... Aquí Aquí estamos otra vez Terminemos A ver Eh, una vida ahí Me vendría de lujo La hemos cagado La hemos cagado La hemos cagado La deja Hostia, van rapidísimos estas, ¿no? Vale, no ha sido para tanto, ¿no? Pensaba que iba a ser más difícil esta parte, pero bueno Ha sido bastante fácil, la verdad Eh, me dejó un bloque ahí No lo había visto Va a ser más frugas con lo que sale Oh, muy bien El fuego se ha guardado Perfecto ¿Qué niveles ¿Qué quieres? Esa galaxia era bastante difícil Pero aún así No ha desistido Muy bien Si hubiera algún... Ah, vale El segundo jugador, ¿no? Vale, callado Vale, pues entonces Esta ya está Galaxia, cara y cruz Galaxia, montes, meloso Va, que queda bastante galaxias todavía Estas dos Otras dos más Bueno, la gente El voy a ir dejando por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo Pues seguiré avanzando por el mundo 4 Y... Veremos qué pasa Pero el voy a ir dejando por aquí, ¿vale? ¡Suscríbete al vídeo! No olvides suscribiros Activando la campanita Dejando un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!